Chatarrero Desde un punto de vista empresarial ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo está la cosilla? Espero que bien Aquí andamos con un vídeo informativo de última hora de emergencia, prácticamente, ¿no? Porque, como vosotros bien sabéis, yo me preocupo por vosotros Y puede que me acabe de dar cuenta de que todos tenemos un problema, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un test El que haya visto el vídeo noticiero último que hicimos, ¿no? Recordará la noticia de cierre, que era este tuit, un artículo que era, bueno Era como la película de San Andreas, eso, ¿no? Pero lo que venía a decir es que expertos y estudios habían llegado a Comparar la adicción al Fortnite con la de la heroína, ¿no? Corramos un túpido velo, no vamos a entrar a tocar eso Porque, bueno, yo hice un poco como vosotros, ¿no? Flipé, dije, hostia, ¿y esto qué significa, no? Pero hoy me he cruzado con otra cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta foto, chavales Me he cruzado con esta foto por el Twitter Cuando he ido a pedir permiso al final me han acabado diciendo que es que esta foto era de Vandal Flipa, ¿no? Aquí tenemos un anuncio publicitario que va en un autobús, español, ¿no? Porque la clínica que se promociona ahí es española En el cual te pone ciertos tratamientos que ellos ofrecen como desintoxicación, ¿no? Y aquí tenemos las sustancias adictivas que te pueden provocar a terminar Necesitando un tratamiento, ¿no? Vemos alcohol, cocaína, cannabis y, atención Videojuegos Videojuegos Antes de que nadie diga barbaridades sobre la clínica Hay que entender que esto es una empresa Hay que verlo desde el punto de vista empresarial, ¿no? ¿Dónde está? Esto es un anuncio, ¿no? Ellos van a tratar de promocionar sus tratamientos que tengan más demanda, ¿no? Con lo cual, esto no está hecho ahí para enrabietar a nadie Y para, evidentemente, esto es porque la gente le demanda ese tratamiento, ¿no? O sea que, chavales, cuidado, cuidado, cuidado Que las clínicas de desintoxicación están empezando a desintoxicar de videojuegos Yo sé que vosotros me diréis Pero es que el Lolito se ha comprado tres países Sí Pero hay gente que va a clínicas también, ¿no? Entonces, yo que soy una persona curiosa Que ya lo sabéis, que me baila el dedo, ¿no? Que si tuviera que pagar por las informaciones, pues igual no buscaba nada, ¿no? Pero como es gratis, pues te da curiosidad Y dices, vamos a ver, ¿dónde está esta clínica, no? Y a ver si yo voy a tener un problema, tío Porque yo ya me estoy preocupando, ¿no? Yo, yo para ganar dinero haciendo streaming, no estoy Y he perdido mucho tiempo de mi vida, así, si lo pienso, ¿no? Ya no me voy a quedar tranquilo si no hago el test Os animo a que lo hagáis conmigo, ¿no? Voy a tapar el nombre de esto porque seguro que si no me funden O es que no sé, no sé, no entiendo, lo mismo Estoy confuso ahora mismo hasta con mi sexualidad Vamos a echar un vistazo a qué es lo que sucede con este test, ¿no? Vamos a la página de la clínica Y dices, querido amigo, yo estoy muy enfermo Ayúdame Y te dice, primer paso hacia una nueva vida, tal Suena bien Vamos a ver Test gratuito para detectar síntomas de adicción a internet y los videojuegos ¡Vamos para allá! Pregunta número 1 ¿Ocultas a veces tu comportamiento con respecto a internet barra los videojuegos? ¿Responde esto a tu pregunta? Sí Pregunta número 2 ¿Te parece que juegas a videojuegos? ¿Estás conectado a internet más tiempo del que querrías? No Ojalá tuviera tiempo para jugar todo Pregunta número 3 ¿Has fingido estar enfermo? ¿Has llegado tarde al trabajo? ¿O te has saltado clases para seguir jugando? Yo ¿O por haber estado conectado jugando hasta la tarde noche anterior? Pues sí Evidentemente Número 4 ¿Te dedicas a jugar o navegar por internet cuando te encuentras mal emocionalmente? Eso es una pregunta trampa Porque cuando me encuentro bien también, ¿no? O sea, tú cuando te quieres zurrar la sardina, ¿qué es lo que haces? ¿Navegar por internet? Pregunta trampa Te voy a dar que sí, pero si son estimadas Pregunta número 5 ¿Te primas de horas de sueño por jugar o navegar por internet por las noches? Pero es que otra vez igual Eso es pregunta trampa Yo que sé, a mí no me gusta jugar al dominó Si no estaría jugando hasta tarde, ¿no? Si fuera la afición que tengo ¿Qué le voy a hacer sin meterme en internet? Pero bueno, venga, sí Te lo doy Pero esto... Tú no eres el Akinator, ¿eh? Pregunta número 6 ¿Interfiere tu afición por los videojuegos o por internet con tu vida social, familiar o laboral? ¿Tú has visto el puto canal que tengo? Sí ¿Te encuentras mal psicológicamente si reduces o evitas las actividades en línea o los videojuegos? Pues depende, depende, ¿no? Si estuviera en el yermo Ah, y no hay electricidad ¿Qué? Pues no, ahora te doy un no Vete a la mierda ¿Quién es ese Pokémon? El Nintendvasco este, ¿eh? Pregunta número 8 ¿Has tratado sin éxito de reducir la cantidad de tiempo que dedicas a jugar o a navegar por internet? Sí Sí Atención que tengo ya un diploma Sí Adicción moderada al juego Internet perjudicial Padeces los problemas comúnmente asociados a una adicción al juego o a internet A pesar de que en estos momentos tus síntomas se consideren moderados, están clasificados como perjudiciales Además es frecuente que los síntomas y sus efectos se empearen si no buscas ayuda Llámanos Podemos ayudarte Ojalá amigos A mí, yo soy una persona de fe Y yo creo que podríais ayudarme Pero no sé qué terapia vais a darme Yo realmente estaba esperando a que saliera No Man's Sky para ponérmelo sin actualizar en las VR Y yo creo que ahí ya lo dejo del tirón, ¿eh? Igualmente ya sabéis, chavales, que toda la temática esta de las drogas es algo que siempre han intentado relacionar a los videojuegos de manera normalmente perjudicial No solo las drogas, ¿no? La violencia y tal Hay muchas cosas que están generadas porque sí, realmente lo lleva el ser humano dentro y está ahí Yo qué sé, la gente se lleva drogándose O sea, gente ancestral chupaba a cactus para ponerse pedo cuatro horas Yo qué sé, es que somos así ¿No? Pero bueno, son los videojuegos ahora también causantes de este tipo de problemas que realmente nos cuesta asociar, ¿no? Porque es cachondo que cuando hemos superado una época en la que los videojuegos se veían bastante mal, ¿no? Como de friki, de atrapado ahí en la cueva, tal, que está estupi A que esté bien visto, ¿no? Y que tenga gente por ahí, pues eso, viviendo de esto De hacer streaming y de hablar de videojuegos y de este mundo y tal A que esté bien visto, ¿no? Para que ahora empiece esto Hasta que sea reconocido como deporte Es que es un puto deporte, ¿no? Hay equipos, hay transferencias Ahí, hostia, a mí que me expliquen si esto no es un deporte ya hoy en día ¿Qué coño es? ¿Qué son los torneos que ando yo viendo por ahí? O sea, es algo muy loco Y mueve más que muchísimos deportes Porque yo qué sé, yo veo algunas veces en mierda de estas de las olimpiadas Que está eso vacío, ¿eh? Y los torneos estos de videojuegos están petados Esto tiene una demanda, ¿no? Pero bueno, hemos llegado hasta el punto de que esto genera una adicción No sé, yo no puedo ser juez en esto Ni saber cuántas vidas va a salvar Quitar o poner a alguien de los videojuegos Pero está claro que hoy en día No es como antes que eso sean horas perdidas Toda esta gente que está ahí puntera En juegos, que son los putos número uno de lo suyo Como puede ser, pues yo qué sé El cero este en el Smash El Lolito O el Ninja con el Fortnite O cada género Cada juego Tiene por ahí un agente top Que realmente viendo cómo juegan Está claro que le han tenido que meter su vida dentro Quizás si los hubieran quitado de ahí Ahora el tío estaría trabajando de cualquier cosa Que no le llene como persona Pudiendo estar haciendo eso Que prácticamente es Hostia, es trabajo de chiste Es actor porno Que es algo que dices Pues mira, cojoludo Pa' ti que te lo goces Entonces, bueno Hay que entender también Que habrá gente Que esto le preocupe Que bueno, que aunque esto esté tan extendido Pues hay generaciones Que no tendrán esto tanto en la cabeza O tal Porque es un poco Loco Que tú a tu hijo En vez de limitarle El uso de la consola Y preocuparte De lo que juega De cuánto De cómo De con quién Te lo lleves a una puta clínica Como si fuera el Macal y Kalkin A que te lo devuelvan ahí Que le digas Shit Y el niño ahí Yo eso lo siento chavales Pero no soy muy partícipe No puedo entrar a valorar cada caso Gracias a Dios Porque Vamos Dios me libre Pero si os digo eso Yo realmente a mi hijo Si algún día tuviera esto Realmente lo que hago Es quitarle las consolas Y se lo explico bien explicado Y vamos Meterle a un tratamiento de estos Lo veo un poco loco Me parece un poco De esconder el muerto Pero bueno Habrá ciertos casos Que es lo que ya hemos hablado Como cuando intentan relacionarlo Con drogas Con asesinatos Con tal Son trastornos de la personalidad Es que tú ahí ya no puedes No puedes hacer nada Eso lo lleva la persona dentro No son los videojuegos No es el entorno No es la La educación Es alguien que tiene un problema Y ya está ¿No? Pero bueno En fin Pero bueno Pero bueno Ha llegado hasta el final del video Y ya se está acabando Y todavía no te has suscrito Pero bueno Pero bueno ¿A qué esperas? ¿A qué esperas para suscribirte? Y dale a la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo video ¿Eh? Venga 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 Venga